y ahora le vamos a hacer al electricista vamos a colocar este ventilador ya tengo aquí ya algunas piezas este pues por armarlas este es el ventilador que vamos a poner entonces lo que estoy haciendo ahorita pues ya seguir el instructivo ya llevo algunas partes y ahorita lo que ya voy a a empezar a hacer pues es armarlo y todo y luego ya ponerlo ya arriba y pues bueno vamos a empezar como les digo ya tengo esta parte que sería esto fue lo que ya armé entonces ahora ya sigue sigue esta otra y así así voy a ir llevando los pasos y armarlo y lograr que que funcione bien y bueno pues ahorita les sigo mostrando el proceso según como lo vaya armando y hasta que ya esté listo y funcionando para arriba aquí ya hice la conexión se me pide un instructivo de un conector y de dos conectores en este caso yo tengo dos conectores uno sería para la vamos a ver uno sería para la luz y otro sería para la fan entonces ya con este todo de arriba como me dijo aquí en el instructivo se ve fácil entonces voy a hacer la prueba antes de armar todo siempre hacemos el primer probar antes de armar todo entonces vamos a tener la luz ahí está ahí está la luz el apago prendo el fan y ahí está el fan aquí se me había olvidado conectar la tierra muy importante también entonces ya está conectado el cable verde y ya cada cable enjoy ahora sigamos a armar todo Gracias. 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 Así va a quedar eso. Listo. Ya lo he colocado. Ya está todo listo. Ahora sí ya lo vamos a probar. Como ya lo habíamos probado. hace rato la luz ahí está la luz fan ahí está el fan listo, ya quedó entonces, lo que voy a hacer ahora pues ya se limpieza y voy a pasar a la otra habitación para limpiar, digo para poner el otro, ahorita les mostramos listos para el segundo aquí está ya el segundo cuarto creo que es el mismo tipo de ventilador lo vamos a colocar y bueno, creo que va a ser el mismo proceso el mismo el mismo modelo ahorita les sigo mostrando lo que pasa es que va a ser mejor de la luz lo que yo lo que voy a hacer es hacer Y ya está. Y ya está. Y así empezamos, vamos a empezar. Y ya está. 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 Y ya está.